El Partido Popular se ha referido a las elecciones del próximo 10 de noviembre culpando de su convocatoria al bloqueo y la irresponsabilidad de Pedro Sánchez. Para analizar los pros y los contras de la futura cita con las urnas, los populares onubenses han convocado hoy un comité de alcaldes presidido por el primer edil de Santa Olalla, Pedro Congosto. Los populares han lamentado que durante estos meses Pedro Sánchez haya interpuesto su interés personal al de todos los españoles. Pues los onubenses tendremos que elegir entre un gobierno que ha dado la espalda a la provincia de Huelva o un gobierno que va a ser un aliado directo con nuestra provincia. González además ha afirmado que mientras el Partido Socialista incumple su palabra con Huelva, el gobierno andaluz de Juanma Moreno le ha dado a la provincia el protagonismo que merece. Nuestros alcaldes y portavoces de la provincia sienten que tienen a un gobierno amigo en la nueva Junta de Andalucía con la que puede hablar, con la que puede dialogar y con la que puede llegar a acuerdos. En cuanto a las listas con las que el Partido Popular concurrirá a las elecciones de noviembre, González asegura que aún no han hablado del tema y que por tanto no sabe si habrá cambios. Gracias. 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 Gracias.